He estado teniendo pesadillas repetidas con el luchador de wrestling profesional Big Show. En mis sueños usualmente lleva su capucha de ejecutor y su singlet de wrestling. Sé que es él porque cada vez que aparece suena su tema. Siempre está en algún lugar del fondo, siguiéndome o persiguiéndome, y cuando me alcanza, pone algún tipo de sustancia sucia en mi cabello, y luego el sueño termina. Hasta ahora me ha puesto crema de maní, tierra, fertilizante, y otras cosas. Necesito derrotarlo, pero me cae bien en la vida real así que no quiero lastimarlo en caso de que se trate realmente de él. No quiero matarlo, así que nada de armas. Pero no puedo taclearlo antes de que me alcance porque es un luchar de wrestling profesional de como 400 kilos. Siempre me atrapa. ¿Me ayudan? Siempre despierto cagadísimo y tengo miedo de dormir. Además quiero saber por qué cojones una entidad estaría haciendo esto, y si no es una entidad, ¿por qué carajos Big Show iba a estar acosándome en sueños? Si yo era fan suyo de niño. No tengo nada en su contra. Como mínimo algo está tomando su apariencia para atormentarme de una forma extremadamente rara. ¿Es porque ya no soy su fan? Voy a ver una verdadera medium por primera vez. Le pido que contacte a mis guías espirituales. La medium logra entrar en contacto con ellos. Aparentemente se están cagando de risa de mí. Literalmente me están diciendo que me consiga un trabajo. Sirvo como militar de Georgia. Mantengo vigilancia junto a un compañero en medio de un área semiboscosa en la frontera entre Rusia y el estado Abjaso que también es una montaña. La altura me da ventaja. Tengo una AK-74 bastante mierda. En mitad de la noche, mientras hablo con mi compañero, oigo un sonido como un zumbido mezclado con un gargarismo. Miro hacia abajo desde la colina. No parece haber nada allí, o lo que sea que fuese lo que hizo ese sonido, se está escondiendo tras un árbol. Le pregunto a mi compañero qué opina. Él cree que es un animal, pero no nos importa, tenemos armas. Veo algo moviéndose. Es un arbusto. Un arbusto se mueve hacia nosotros. No es un traje de camuflaje, es literalmente un arbusto de 4 metros. Advertimos sobre esto. Disparamos un tiro de advertencia al aire y a la tierra. Comenzamos a gritar. Disparamos al arbusto, pero no pasa nada. Se acercó más. Noté entonces que unos palitos lo suspendían y usaba sus ramas como piernas para desplazarse hacia nosotros. Tenía 57 balas. Después de agotar el primer cargador, corrí a base junto a mi compañero. Corremos hacia la base en la colina. Al llegar a la base le decimos al sargento lo que está pasando. Tras dirigirnos una mirada desaprobadora vuelve con nosotros al área. El arbusto se sigue moviendo. Se mueve hacia la base. Yo lo vi, mi compañero lo vio y el puto comandante de mierda que me caía mal también lo vio. Cree que es un traje de camuflaje. Le dispara con mejor puntería que nosotros. Nada. Que se sigue moviendo lentamente. Nos acercamos más al arbusto. Él lo revisa. Confirma que es un arbusto móvil. Nos dice que volvamos a la base para conseguir refuerzos. Vienen dos personas más. Ahora somos cinco mirando un arbusto moverse. Uno de ellos dice que debe tratarse de una estratagema rusa para jodernos. Volvemos a la base y bloqueamos todos los edificios. Dos hombres se quedan de guardias mientras el sargento comunica el problema, pero no le creen. El arbusto se detiene afuera de la base. Lo inspeccionó. Dejó de moverse. Ahora es un arbusto normal. Son las seis de la mañana. El sol se alza victorioso. El sargento vuelve a revisar el arbusto. Ve que es un arbusto normal. Para más información, se trataba de un arbusto de vallas, si es que hace una diferencia. Despedaza el puto arbusto con un machete. Lo baña en aceite de motor y lo prende fuego. Vuelvo a casa. Posteo esto. Ahora me dan miedo los arbustos. Tengo una experiencia personal con un skinwalker. Siendo yo. Decido hacer un viaje y acampar porque ¿por qué no? Me encuentro con un punto de acampada bastante bueno en los bosques. Tarde por la noche decido calentar unos frijoles. Escucho algo moviéndose en los arbustros cuando pongo los frijoles en el fuego. Unos minutos después la comida está lista. Los saco del fuego, y cuando tomo la primera cucharada de los frijoles, escucho. Diezernia istbohmeln. Suena como una versión rota de Hitler. Pero, ¿Hitler no es muerto? Disparo 20 balas al azar de mi carabina semiautomática SKS al aire como aviso. Dios bendiga a América. Escucho gritos de niño en la distancia. Oh por mi puto Dios, Hitler está invocando bebés judíos zombie para comerse mi pene, tácticamente corro hacia mi coche y conduzco a casa. Al día siguiente escucho en las noticias que en un sitio de acampada cercano un niño fue encontrado muertado con una herida de bala. Debía de ser el skin Hitler. No tengo otra explicación para los sucesos ocurridos esa noche más que un evento supernatural. Agradezco a Dios haber salido con vida. Siendo yo. Todos estos Green Texts son un puto adefesio. Los Green Texts fueron hechos para ayudar a las mentes postalfabetizadas de los millennials a poder procesar X. Sus cerebros atrofiados no pueden procesar más de 5 palabras seguidas sin cagarse encima. Los párrafos son para ellos indescifrables muros de texto. Los Green Texts descomponen la información en fragmentos de bytes para poder darles una cucharada de datos a los millennials una a una. Además todos los millennials son pobres, vagos, no tienen trabajo y huelen mal. Solo pueden acceder a internet a través de los celulares que sus madres les regalaron por navidad. Solo son capaces de procesar pequeñas partes de un sitio nuevo al mismo tiempo. Los Green Texts, de nuevo, hacen las cosas lo suficientemente pequeñas para que los millennials puedan entender qué carajo está pasando. Mi cara hiperrealista cuando... Un día desperté y decidí hacer algo estúpido. Le digo a mi madre que este día ya se ha repetido 86 veces. Ella abre la boca. Le digo. Espera, sé lo que vas a decir, no te molestes. Corro afuera, me pongo frente a un auto y le digo al conductor que si sigue por esta calle va a sufrir un accidente, así que debe andar con cuidado. Vuelvo a casa. Mi madre está sorprendida. Le digo a mi madre que, dado que el día va a volverse a repetirse, voy a tener que violarla otra vez. Ella corre de inmediato hacia la puerta, pero la detengo para decirle que terminaré atrapándola si toma ese camino. Ella se detiene, entra en pánico, y simplemente se rinde. Me la cojo violentamente todo el día. Le digo que en una de las repeticiones seguí a mi padre hasta el trabajo y que se está cogiendo a la secretaria. Llora. Al día siguiente estoy en cama con ella. Le digo que gracias a todo lo que hicimos el bucle se rompió, y que el día anterior debió haber sido como Dios quería que las cosas sucedieran. Procede a llamar a mi padre. Pide el divorcio. El tipo al que le dije que iba a tener un accidente pasa por la puerta de mi casa y me agradece por salvarle la vida. Qué carajo. Ahora estoy saliendo con mi madre. No tengo idea de por qué hice esto, estaba aburrido. Ok, necesito que alguien me diga de qué coño vive este juego. ¿Era Shadow el Anticristo o algo así? Es jungliano. Shadow es Bill Clinton y Sonic es el votante promedio. Se pone mucho más explícito en el juego cuando puedes elegir si te alias con los humanos, los aliens, simbolizando el círculo de Epstein, de hecho el juego termina con la decisión de salvar a una niña o dejarla morir, o él mismo. Los paralelismos son innegables una vez que empiezas a notarlos, los diseñadores sabían cosas. Probablemente leyeron mucho material de teorías de conspiración. Sonic Adventure 2 es más sobre el mundo post-unión soviética y Clinton. ¿Acaso Clinton fue creado en un laboratorio? ¿Literalmente? No. ¿Figurativamente? Sí. Yale es un laboratorio que intenta crear políticos que son, al mismo tiempo, la imagen del americano promedio, y corruptos hasta el núcleo. Nunca olviden que Bush también fue un alumno de Yale. Entran a la institución como élites y salen con un perfecto disfraz. Shadow tiene que ser el personaje más autista de la historia de los videojuegos. Incluso ahora que los autistas aumentan de miles, nada se compara a Shadow. No, Shadow es la forma de vida definitiva, más allá del bien y del mal. Él no camina en el borde, él es el borde. En realidad es todo una alegoría a la transexualidad. Mi abuelo trabajó en un proyecto soviético enfocado en el desarrollo de señales que afectan al cerebro de una forma controlada. Me contó que habían llegado a desarrollar una fase temprana de una señal que podía causar adiesquizofrenia, la cual tenía un patrón en código específico que cada paciente expuesto a la señal experimentaba retumbar los dedos en un orden específico. Antes de llegar al punto en el que la señal funcionase en las masas, la Unión Soviética colapsó. Me contó todo esto un mes antes de que muriese, y mientras me explicaba el patrón mis manos comenzaron a temblar. Ese era mi patrón de retumbe super secreto que solía hacer cuando era pequeño. Simplemente no podía parar de hacerlo, por algún motivo cada vez que golpeaba con los dedos sobre una superficie en ese orden, mi cerebro se sentía mejor. También le dije a mi abuelo que no podía dejar de morderme las uñas, apilar cosas simétricamente, comerme la piel de la esquina de los dedos, limpiar la taza del baño siempre antes de cagar, etc. Parece ser que yo tengo trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hablamos de esto todo el día, y él llegó a la conclusión de que, o bien el programa de investigación no fue terminado con la caída de la Unión Soviética, o bien los dibujos animados que veía todo el día de joven, que eran de los sesentas y setentas, contenían la señal alteradora, ya que él cree que fui expuesto a ella ampliamente. Él estaba tan aterrado por el hecho de que yo pudiese estar afectado por la señal que me pidió que lograse que esto alcanzase toda la repercusión mediática posible. Estimó que aproximadamente un 1% de la población debería conocer el patrón y debería haber experimentado la necesidad de aplicarlo mediante retumbar los dedos o un pie mientras están sentado, así que sería bastante fácil detectarlo una vez que los medios hablasen de esto y la gente se diese cuenta de lo que está pasando. En lo que respecta a mi abuelo, nadie en mi familia lo conocía muy bien. Todo lo que sé es que él sirvió en la Brigada Soviética de Artillería en Siberia. Toda la cosa psicológica que me explicó fue completamente neuba y choqueante para mí. En lo que respecta a la conversación, él siempre me culpó por ser tan vago y desinteresado en mi educación. Cada vez que sacaba un 2 en la nota total del año, mi madre solía llamarlo y él me explicaba que debía comenzar a moverme por mí mismo y dejar de ser tan vago. Tenía cáncer de hígado y tuvimos que traerlo a casa, en la ciudad, para cuidar de él durante sus últimos meses. Un día me dijo seriamente que debía empezar a tener planes para mi futuro, y seguir estudiando tras terminar la secundaria. Me preguntó qué era lo que más me interesaría estudiar, y yo, siendo un virgen que está siempre en 4chan y ha visto muchas cosas psicológicas interesantes posteadas aquí, le dije la física y la psicología serían mis opciones, pero que nunca saldría de la educación secundaria. Me dijo que la psicología era muy interesante, y un par de minutos después me habló sobre su trabajo super secreto en Rusia, y me explicó todo lo que ya he explicado antes. Sé que aquí, por lo menos una persona reconocerá el patrón, y eso desencadenará alguna mierda. Advierto que si formas parte de ese 1%, estás a punto de tener un momento de violada mental. El patrón es el siguiente. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Piensen en esto como el código Konami. Si conoces el patrón de arriba y reconoces que lo has aplicado alguna vez, sin saber por qué tienes la necesidad de hacerlo, intenta ejecutarlo una vez más para intentar encontrar ese punto alterado en tu cerebro. Vete a la mierda, tengo Asperger, trabajo para una agencia sobre autismo, escribo esto desde el trabajo, y he estado haciendo esto toda mi vida. Jódete. ¿En serio? Dime, ¿sientes algo en tu cerebro tras hacerlo? Yo siento algo extraño en la parte de arriba cuando lo hago, como si tuviese un gran anillo alrededor de mi cerebro con algo presionándolo desde arriba. Lo tengo más visto como un sentido de terminación, y no retumbo los dedos, tarareo la primera y segunda nota de la escala mayor. Excepto que una vez que noté que es fractal, no se detuvo. Izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Lo repito pero intercambiando. Escrito con barras se ve bastante bonito también. Yo los represento con unos y dos. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Cuanto más lo hago, mejor se siente mi cerebro. ¿Te imaginas alguna mierda geométrica cuando lo haces tan bien, verdad? No es solo fractal, es la secuencia tu amorce, y el fractal que crea es el copo de nieve de Koch, una secuencia binaria infinita utilizada en el análisis matemático de funciones, la física, y la teoría de grupos. Mi cara cuando todo lo que puedo leer es asesino y mentiroso. Mi cara cuando he entrado en el autismo definitivo. Mi cara cuando soy tan autista que ni siquiera tengo cara. Les voy a decir cómo es un puto episodio promedio de los expedientes secretos X. Aliens abusen una cabra y se la cogen en la nave espacial. Suena el tema de los expedientes secretos X. Malder le enseña a Scully una cinta de vídeo donde se ve a los aliens violando analmente a las vacas. Dime, Scully, ¿qué sabes sobre la violación anal del ganado? La ciencia marca registrada dice que es una pelotudez, no creo en pelotudeces. Literalmente tengo razón en cada puto episodio pero bueno. Viajan a un pueblo random. Se meten en un restaurante random, o una cantina random, o un hotel random o en una casa de algún pobre hijo de puta. Un viejo random en una esquina dice. Lo vi, es el gobierno. Salto de plano a algún lugar random en mitad de la nada a la noche. Encuentran un montón de cuerpos de vacas violadas llenas de semen verde por todas partes. Soldados random de negro y helicópteros de ataque aparecen de la nada. Muevanse rápido, no podemos permitir que la gente sepa de los AIs y sus violaciones de ganado. Scully y Malder escapan. Malder se encuentra con Mr. X. Oh Molda, no tengo tiempo para tus juegos, es demasiado peligroso. Quiero saber la verdad marca registrada. No vuelvas a hablarme Molda. No volveré a salvarte el culo nunca jamás le responde cuando esta es la billonesima vez que les salva el orto. Scully hace una autopsia en una vaca violada y hace un análisis del semen verde colectado in situ. Recibe una llamada de Malder. Es extraño, el ADN es alienígeno, pero eso es imposible. La ciencia, marca registrada, dice que es imposable. Scully, están haciendo híbridos de humanos vaca extraterrestres. Scully, tengo 273 archivos X detallando exactamente la misma mierda. Malder, no hay pruebas científicas Malder, tienes que confiar en la ciencia marca registrada Malder. Entresierra los ojos. Frunce los labios. Son híbridos alienígenas Scully, puedo sentirlo. El gobierno manda a tomar por culo toda la evidencia recolectada durante el episodio. Scully y Malder escapan a Washington otra vez. Son llamados a la oficina de Skinner. Hombre fumando un cigarrilo spawnea. Ha llegado su hora agente Malder, ya no habrá más expedientes X. Al fin puedo retirarme. Un ovni aparece para llevárselo, con ganado fresco recién abducido de Whippingstown, West Virginia, listo para ser violado. Aspira largo y tendido de un bon alienígena. Ahí la mao. Se pasa el retiro drogado con híbridos extraterrestres. Me encanta esta serie. Recordatorio de que hay magia y maravillas en la tecnología, la ciencia y la física, pasa que están demasiado acostumbrados a mierdas a las que son excesivamente expuestos. Nada es verdaderamente sobrenatural, solo desconocido. Abran los putos ojos. Todo el planeta está conformado por una manada de cretinos ingratos y desagradecidos hijos de puta que creen que todo es mundano. Creen que las armas son mundanas. Creen que el internet es mundano. Creen que la medicina moderna es mundana. Las únicas cosas no mundanas para esta gente son solo un montón de estéticas mierderas apiladas encima de la realidad. Porque están aburridos, son retrasados, y quieren algo novedoso que los mantenga ocupados y entretenidos. Eso es todo lo que es la magia y lo sobrenatural para esta gentusa, algo fuera de lo ordinario. No les importa que tengan putísimos cuadrados y triángulos por todo el mundo que literalmente los comunican con el resto del puto mundo, una idea que si la apreciase alguien de hace 500 años, moriría. El internet es literalmente un nexo de información que comprende bases de conocimiento anteriormente esotéricas que avergüenzan a cualquier compilación pasada de sabiduría. Las matemáticas dimensionales y gráficos del siglo 21 lucirían más alienígenos y arcanos que cualquier círculo hermético del renacimiento. Dios como odio mi puta especie. Los humanos no merecen una mierda. La magia yace en todas partes, y ustedes se burlan de ella todos los días. La magia yace en todas partes, la magia yace en todas partes, la magia yace en todas partes, Gracias por ver el video.